¿Usted está de acuerdo con la extradición y se entiende que él operaba ahora en la zona de Sonora si no se prevé un repunte de violencia después de esta detención? No creo que haya más violencia en esa región. No sé exactamente sobre sus actividades. Eso lo conoce la Fiscalía. ¿Pero no era un generador de violencia como algunos otros delincuentes que operan del narcotráfico? ¿No era destacado? No sabemos, no sabemos. Había una orden de aprehensión y debe de quedar claro que no hay impunidad. Acuérdense que todos los jueves se da a conocer lo que se hace para que no haya impunidad en México, para nadie, sea quien sea. ¿Y está de acuerdo en que se ha extraditado a Estados Unidos? Eso lo va a decidir la autoridad competente. Ellos van seguramente a presentar amparos. Entiendo que estos amparos, estos primeros, no van en contra de la extradición, sino es para que se le libere. Es grimiendo de que hubo errores en el procedimiento. Entonces, la autoridad va a decir o va a contestar cómo fue que se llevó a cabo el procedimiento legal. Y no hay impunidad para nadie.